El candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista, Walter Espinosa, reaccionó a la decisión de Estados Unidos de cancelar las visas a 19 funcionarios del Consejo Supremo Electoral y miembros de partidos políticos como el suyo, considerados por el Departamento de Estado como cómplice del gobierno del presidente Daniel Ortega. Yo lamento a las personas que si han tenido visa y se las quitan por una decisión muy, muy de los Estados Unidos de América. Es una decisión de ellos. Nadie les puede quitar esa decisión. Son muy de ellos y tienen toda la razón. Para el dirigente de la coalición nacional, Luis Fley, el Partido Liberal Constitucionalista y otras agrupaciones carecen de legitimidad internacional. Es una acción acertada. El régimen no puede sobrevivir si dentro de Nicaragua no tiene colaboradores. Y estos partidos políticos, estas personas se han convertido en colaboradores gratuitos del régimen. Y aunque oficialmente no hay una postura del Estado nicaragüense, el presidente Daniel Ortega durante un discurso partidario criticó duramente a Estados Unidos el pasado lunes. Los yanquis, que ponían gobierno, que estaban gobierno, invadían, como invadieron tantas veces a Nicaragua. Y luego tuvieron durante más de 40 años a los sumosos, armándolos. En los últimos tres años de crisis sociopolítica, Estados Unidos le ha revocado las visas a 190 ciudadanos nicaragüenses, cuyos nombres no han sido revelados por las políticas internas de confidencialidad. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.